Bienvenidos a News 24, el magazine de análisis en español de I-24 News. Yo soy Nicole Michel. Nunca antes la democracia en Israel encaró la delicada situación que hoy se vive en la única democracia de Medio Oriente. La irresponsable conducta de los sectores religiosos del país en cuanto a cómo quieren defender el estado, un país en la lupa del sistema internacional. Lo cierto es que hay un malestar interno en Israel, una sociedad que sigue en el shock de la guerra, de los secuestrados y la incertidumbre de su paradero, de una Gaza parcialmente destruida con muchas muertes en medio, producto de una compleja guerra que no es asimétrica, donde el enemigo utiliza de escudo a sus ciudadanos. Y por el otro lado, en el israelí, un gobierno presidido por el halcón Netanyahu que sustancialmente ignora muchos malestares, movido por la aspiración de mantenerse en el poder hasta 2026. La vida continúa. Los musulmanes en Israel celebran junto a los mil quinientos millones en el mundo la fiesta del cordero, el El Adha, que simboliza la devoción y gratitud de Dios, recordando que Abraham accedió a matar a su propio hijo como muestra de su amor por él, que puso finalmente en su lugar a un animal. El patriarca Abraham, padre de los judíos, de los cristianos, de los musulmanes. Esta zona del mundo es bíblica y compleja. A continuación, los últimos acontecimientos en Israel en un completo reportaje de nuestra compañera Bianca Sanimini. Crece la presión sobre el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para que llegue a un acuerdo que ponga fin, o al menos haga una pausa, a los combates en Gaza. Desde las calles hasta los pasillos del parlamento, la frustración va en aumento. Mientras el acuerdo de alto el fuego para los rehenes con Hamas parece más fuera de alcance que nunca. Creo que Israel debería aceptar el acuerdo que tenemos sobre la mesa en este momento. Es parte de ser israelí. Es la noción de que no dejaremos a nadie atrás. Una de las voces que piden llegar a un acuerdo es la de ex rehén Andrei Kozlov, que fue rescatado la semana pasada en una importante operación de las FDI en Gaza. Hola, soy Andrei Kozlov y ya estoy de casa en Israel, pero todavía hay muchos rehénes en Gaza. Ve muchos israelíes el sábado y me dio mucha esperanza. Les pido que vengan y apoyen a las familias y a los rehenes en Kikar Jatufim este sábado. Las protestas de este sábado se produjeron en el contexto de un anuncio de las FDI de que ocho soldados murieron en una explosión en Rafa, en la franja de Gaza. Ciudadanos israelíes, hoy pagamos otro precio desgarador en nuestra guerra justa por la defensa de la patria. Con profundo dolor, con gran luto, inclino mi cabeza junto a todos los ciudadanos de Israel y lamento la caída de nuestros heroicos guerreros. La noticia solo alimentó las protestas semanales. Los organizadores anunciaron una semana de manifestaciones con el objetivo de sacar a un millón de personas a las calles para pedir elecciones anticipadas y un acuerdo de rehenes. Si hoy murieron ocho soldados, al día siguiente y al día siguiente morirán más. Y la única manera de hacer un cambio es simplemente protestar y derrocar al gobierno y tenemos que hacerlo lo antes posible. A Benjamín Netanyahu se acusa de prolongar la guerra por sus propios intereses políticos. El ex observador del gabinete de guerra, Gadi Eisenkot, criticó al primer ministro. Dijo que el premier está permitiendo que el ministro de seguridad nacional, Itamar Ben-Gvir, tenga demasiada influencia en sus decisiones. Es la reciente decisión del gobierno de revivir un proyecto de ley que en teoría apunta a aumentar el número de soldados ultraortodoxos en el ejército, asegurando la supervivencia de la coalición, por ahora, y enojando a muchos israelíes. Por ahora, las protestas continúan. Las relaciones diplomáticas de Israel con Latinoamérica son fundamentales. Paraguay e Israel son países de histórica relación. En 1947, Paraguay fue uno de los 33 países que votaron por el plan de partición de las Naciones Unidas para Palestina, lo que abrió paso a la creación de Israel. Los dos países iniciaron relaciones diplomáticas en 1949. En plenos tiempos de guerra, el pasado mes de marzo, el nuevo embajador de Paraguay en Israel, Alejandro Rubin en Zimmerman, se acreditó ante el presidente de Israel, Isaac Herzog. Rubin Zimmerman es un prestigioso abogado, graduado en la Universidad Católica de Asunción, además de ser profesor de Derecho Civil en dicha casa de estudios. Hoy tenemos el placer de recibirlo en nuestros estudios de I-24 News en Tel Aviv. Bienvenido, embajador. Muchas gracias, Nicole. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted. ¿Tiene una especial relación de Israel desde el pasado? ¿Qué ha hecho antes de convertirse ahora aquí en embajador? Bueno, la verdad que vengo de un... Primero vengo de una comunidad muy pequeña que es la paraguaya. Nos pasamos de 800 a mil personas, más o menos, pero es muy activa. Obviamente todos tenemos este vínculo especial con Israel, pero en lo que va a mi persona, tuve el honor y la enorme responsabilidad que Israel me había nombrado cónsul honorario ya en el 2013, en ese momento sin embajada y bueno, después vino la embajada, 2015, después cerró por una cuestión del impase de la embajada que se abrió en Jerusalén y vuelve a Tel Aviv. Ahí continué yo como cónsul honorario hasta ahora que el presidente de la república y el canciller me habían dado la posibilidad, me habían preguntado si quería ser el embajador y con mucho gusto estoy acá con una gran misión a cumplir ahora ya con los intereses de Paraguay sobre la mesa. Exactamente. Y bueno, ya ha llegado quizás en momentos distintos a como otros diplomáticos en plena guerra de Israel contra el terrorismo. ¿Cómo siente usted esta llegada? Mire, conozco a Israel perfectamente. Sé que nunca hay un buen tiempo o siempre es buen tiempo para llegar. Obviamente el 7 de octubre va a quedar para la historia. Mi nombramiento es anterior pero en ningún momento ni el presidente ni yo en particular y tampoco la cancillería nacional me han dicho o si me han preguntado cómo me sentía para venir y yo dije adelante y ellos apoyaron mi venida. Eso es un apoyo más bien a Israel. Para eso estamos acá para seguir ese apoyo tanto a nivel internacional como con hechos como con esta venida como usted. Muy bien lo dice que cuando hay embajadores que por ahí se fueron Paraguay está viniendo con un embajador y con una gran misión de mudar la embajada a Jerusalén. Justamente vamos a eso. El presidente Santiago Peña de Paraguay anunció desde que asumió la presidencia que mudaría la embajada de Paraguay a Jerusalén tal como había hecho su mentor político Horacio Cartés. ¿Cómo están las gestiones para esta promesa muy pero muy esperada realmente aquí en Israel? Ya no es promesa, es un hecho. Estoy buscando lugar en adecuado para la embajada en Jerusalén. No es tan fácil Jerusalén es una ciudad un poco complicada en ese sentido, no es tal vez como Tel Aviv o el Sliapitúas donde estamos ahora que son edificios corporativos. Así que estoy buscando el lugar ideal y en estos días también tengo una reunión con el mayor de Jerusalén y otra gente muy bien vinculada ahí a ver si pueden también darme una mano en esta búsqueda. Pero te digo que va a ser inclusive antes de... Para este año 2024. Para este año 2024 con seguridad yo diría que inclusive antes del año nuevo judío. Qué maravilla. Y cuál es la sensación que le da a usted de las ventajas que tendrá, bueno, primero el significado espiritual y el mensaje que da tener la embajada en la capital del Estado de Israel que es Jerusalén. Las ventajas también que esto tendrá para las relaciones de ambos países y también el guiño hacia el mundo latinoamericano. Yo estimo que en realidad es Israel el que necesita la capitalidad de Jerusalén, el reconocimiento de la capitalidad. Y Paraguay está el presidente de la república en particular y Paraguay siempre fue o apoyó a Israel. A lo largo de la historia no es solamente ahora con un presidente u otro. Estuvimos hablando de ese apoyo pero principalmente después del 7 de octubre que no son muchos los países. Las ventajas, no sé si van a haber más ventajas, menos ventajas. Sí es una demostración de amistad y compromiso desde Paraguay para Israel y esperemos que decir que Israel también como siempre lo reconoció a Paraguay continúe en esa senda y podamos buscar canales de colaboración en todos los sentidos para ambos países. Usted como embajador y además impulsor de esa cámara de comercio entre Paraguay e Israel que lo crea y sabe perfectamente las ventajas que tiene Israel para su país y para el mundo latinoamericano. ¿Cuáles son? Paraguay tiene una gran ventaja en cuanto a comercio. Paraguay exporta mucha carne a Israel, exporta soja, hierba mate, carbón. Hay muchos productos. La balanza comercial te diría que está 10 a 1 en favor de Paraguay. ¿Y de Israel hacia Paraguay? Y de Israel a Paraguay va prácticamente mucho con el tema del agro. Muchas cosas como Israel tiene un TLC, un tratado libre de comercio con Mercosur. Muchas cosas van a Brasil o Argentina y después luego ingresan a Paraguay. Eso se pierde un poco el Made in Israel. Pero lo que yo estoy buscando particularmente es el reconocimiento. Paraguay tiene una carne que es muy exquisita, pero me estoy dando cuenta que el israelí no conoce la que consume carne paraguaya. Claro, han estado muchos los argentinos liderizando eso. Así que bueno, eso es uno de los legados que quiero dejar trabajar en eso porque la verdad que es muy buena. Tengo mis teorías de por qué los compradores no quieren. Tal vez puede llegar a ser un boom ese tema. La carne paraguaya es excelente y y bueno, y hay otros otros ítems que quiero empezar a desarrollar. El israelí es un consumidor de excelencia, así que creo que estamos a la altura. Seguramente. Bueno, la parte comercial tan importante, pero ahora estamos en tiempos también donde hay una lucha fuerte contra el terrorismo. Hay un conflicto en el norte, Hezbollah, son proxys de Irán. Hezbollah tiene una presencia en la triple frontera, Argentina, Brasil y Paraguay, que ha ido tomando relevo en centros de operaciones terroristas de este grupo, Chita, Libanés. ¿Cómo trata Paraguay este tema? Y seguramente esas alianzas que van a necesitarse, pues, parten, digamos, muy por encima contra el terrorismo. Ya para finalizar, embajador. Mire, esas cuestiones dejo al campo de la inteligencia. Claro. No es campo del embajador. Ahora, lo que sí te puedo decir es que Paraguay, si bien hizo un trabajo, hace un trabajo, lo declaró, por ejemplo, al jamás como grupo terrorista, ya hace varios años atrás. Ah, eso es muy importante. No muchos países, no muchos países lo hicieron. ¿Y a Hezbollah también? El Hezbollah, obviamente. Tal vez después del 7 de octubre varios países también lo hagan, pero antes del 7 de octubre y muchos años antes Paraguay ya lo hizo. Eso en qué beneficia en todo este tema de las leyes de lavado de dinero, por ejemplo, porque uno al declarar un grupo terrorista imposibilita el envío de dinero a estos grupos o asociaciones que tienen en realidad otro fin. Entonces, Paraguay tiene esa lucha y ese apoyo constante a Israel y está del lado, digamos, de ese lado y no del lado de los terroristas. Exactamente. El lado, como diríamos, de la democracia, porque Israel quiere ayudar al mundo a través de este frente a que los países democráticos vivan sin el terrorismo, obviamente. Bueno, ya estamos al final, un minuto. Solo queremos saber que algún día nos gustaría conocer Paraguay, unir Asunción con Jerusalén de esta manera. ¿Y quién quita hacer un reportaje por allá? Cuando quiera estar invitada a Paraguay. Siempre fue amigo, tendrían que ir. Para mí es una obligación de los israelíes. Me preguntan en la calle cómo es el apoyo de Paraguay a Israel. Ahora le digo, hagan su trabajo, vean, porque no son muchos los países que están apoyando, así que me gustaría, sí, que vayan allá y muestren también que Paraguay es un aliado, uno de los mayores aliados que tiene Israel. Seguramente, muy agradecido. Seguramente Israel también sabe apreciar eso y Latinoamérica tiene que estar cada vez más cerca y viceversa Israel de Latinoamérica. Embajador Rubín Zimmerman, Alejandro Rubín Zimmerman, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en I24 News. Muchas gracias, Nicole. Israel limita al norte con el Líbano, donde está la presencia del grupo terrorista Hezbollah, el partido de Dios o en la traducción literal de Hezbollah, quien tiene parte del control del país. Hay un frente ahora abierto de confrontación donde diariamente Hezbollah ataca con misiles territorio israelí. Para hablar de este importante tema, tenemos vía Zoom en Herzliya al doctor Eli Carmon, investigador principal en el Instituto Internacional para la Lucha contra el Terrorismo, como también del Instituto de Política y Estrategia de la Universidad de Rechman en Herzliya. Bienvenido, doctor Carmon, a I24 News. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Quisiéramos que nos cuente un poco sobre qué es Hezbollah, doctor Carmon, qué tipo de desafío representa este grupo terrorista para Israel. Hezbollah es un partido político religioso que tiene un ejército, un ejército híbrido que es más fuerte que el ejército libanés. Tiene una historia de actividad que empezó con terrorismo en los años 80, acciones contra Israel, pero también con Estados Unidos y los países europeos, atentados muy importantes contra los marines y los paracetistas franceses, tomando rehenes de muchos países occidentales. Y después empezó una guerra de guerrilla contra Israel, principalmente en el sur, con el apoyo de Siria y principalmente de Irán. Cuando Israel dejó el Líbano en el año 2000, Hezbollah se transformó prácticamente en un elemento esencial, tanto político, porque empezó a ser activo políticamente en el Parlamento y controlar a través de su poder, no solamente electoral, pero principalmente militar, las decisiones en cuanto a la elección del presidente de Líbano y el balance de poder dentro del Parlamento libanés. Hezbollah no es un proxy de Irán, es más que un proxy. Por mí es una parte importante, parte del régimen de Teherán, porque los líderes y el programa político-religioso consideran que Ayatollah Khamenei, el líder espiritual de Irán, es el líder mayor. No es el Parlamento, no es el presidente del Líbano que puede dar instrucciones, solamente, soltanto, el líder espiritual de Irán. Justamente usted estaba diciendo ahora que es uno de los proxys de Irán, estamos todavía, doctor Carmon, esperando por el principio oficial de la guerra en el norte. ¿Qué podemos nosotros en estos momentos saber, qué podemos esperar a continuación? Israel está en una posición de debilidad estratégica muy difícil, tanto en el plan de la guerra en Gaza, como sobre el plan internacional. En Gaza todavía no hay ningún acuerdo para la liberación de los rehenes, de los secuestrados israelíes. Luego la decisión militar completa, la destrucción completa de la infraestructura de Hezbollah, que puede todavía, podemos hacer acciones militeras, pero también está controlando la ayuda humanitaria que llega a Gaza y también no hay una solución para la definición del poder político, económico en el futuro de Gaza. El gobierno de Israel decidió de no permitir que la autoridad palestina o elementos palestinos sean partners, parteneres en esta resolución del conflicto en Gaza con apoyo de los países del Golfo, Egipto, Jordania y principalmente de los Estados Unidos. Entonces, en el cuadro internacional, la administración Biden no quiere de ninguna manera una guerra regional a través de una guerra entre Israel y Hezbollah, una guerra total. Antes de las elecciones de noviembre hará todo lo posible para tentar una solución diplomática, pero por el momento tenemos que hay una escalada muy importante de Hezbollah que ve que Israel está en una posición de debilidad y está apoyada por Irán. Irán es, de hecho, el elemento que decide finalmente si Hezbollah hará una guerra total, si atacará con todos sus mísiles en el territorio de Israel o si continúa esta escalada en la guerra de usura contra Israel. Pero justamente, usted lo estaba mencionando, ya saliéndonos de las fronteras, no tan solo de Israel, sino aquí mismo en Medio Oriente, no queda tan solo Hezbollah en esta zona nuestra del mundo. La presencia de ellos en Latinoamérica está documentada ya desde la década, como sabemos, doctor Carmon, desde 1990, abarcando desde México hasta Chile, pasando incluso Guatemala y Costa Rica. Pero hay centros que son particularmente importantes y preocupantes, como la zona fronteriza entre Colombia, Panamá y Venezuela, o la conocida como triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, que ha ido tomando un relevo, como el Centro de Operaciones de Hezbollah en la región, sobre todo en la Ciudad del Este. ¿Cómo se dan estas operaciones y estratégicamente qué punto y qué delicado tiene que ser para la comunidad internacional que no quede aquí y que haya esa conexión con el mundo latinoamericano, de Irán, de Hezbollah, de estos proxys? Hezbollah y Irán fueron activos en América Latina desde los años 80 y más, entonces, en los años 90, y a partir de los años 2000, el presidente Ahmadinejad de Irán empezó una cruzada, con una alianza con el presidente Chávez de Venezuela, y hubo éxito en relaciones estrechas, no solamente con Venezuela, pero también con Bolivia, con algunos países de América Central, algunas veces con Ecuador, y esto ayuda como la plataforma de acción terrorista, pero también de subversión de Hezbollah en toda la América Latina, donde hay comunidades chiitas libaneses desde años, que están controlando algunas regiones, principalmente de libre comercio, como la Triple Frontera, como la ciudad de la Isla Margarita, en Colombia, y Quique, en Chile, esta infraestructura fue en parte desmantelada cuando hubo los atentados, después de los atentados de los años 90, después del 11 de septiembre, pero todavía esta infraestructura existe, sabemos que están intentando acciones, tanto, por ejemplo, en Colombia, en Perú, en Brasil, y esa es una amenaza permanente, en el caso que Irán decide atacar tanto a los israelíes, pero también judíos y occidentales, americanos y otros países occidentales. Claro, me gustaría saber, doctor Carmen, y seguramente usted está en parte de conocimiento, el apoyo que ha tenido los países latinoamericanos a nivel del servicio secreto, el Mossad y viceversa, en esta lucha tan importante contra el terrorismo. Fortunadamente hay un cambio estratégico en algunos países de América Latina, en las dos direcciones, vemos que hubo un cambio importante en Argentina, donde después de la administración del vicepresidente Kirchner, hay un presidente que es muy favorable a Israel, hay un cambio importante negativo en Brasil, donde el presidente Bolsonaro fue cambiado por Lula da Silva, que es mucho más negativo que en su primera presidencia. Afortunadamente la opinión pública brasileña está todavía muy pro-israeliana. En Chile, en Perú y principalmente en Colombia, hay nuevos presidentes que son antisemitas, prácticamente antisemitas y anti-israelíes. Veremos que Colombia rompió las relaciones diplomáticas con Israel. No es claro cuál es la situación en Bolivia, que ha firmado un acuerdo militar con Irán, y Argentina, por ejemplo, está muy preocupada por estos lazos militares entre Bolivia, que es un país dominado por los elementos populistas, y Irán. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Eli Carmon, por haber estado con nosotros en este amplio análisis sobre la lucha contra el terrorismo, aquí en I24 News. Gracias. Siguiendo nuestro reportaje Cápsulas de Anu, el Museo del Pueblo Judío, situado en la Universidad de Tel Aviv, les presentamos el siguiente trabajo, donde visitamos la exhibición Aleluya, que recoge las sinagogas del mundo. La historia de Anu es un museo que es todo sobre la historia de la gente. La gente es un antiguo, 1000-years-oldo, que tiene una historia única, fenomenal. La historia no es conocida a la audiencia, es una historia de la historia de Anu, y en el museo, los tres galerías y esta exhibición sobre las synagogues de la iglesia alrededor del mundo, es sobre la historia de la historia de los buenos momentos, los buenos momentos, los buenos momentos, los diferentes identidades, y también somos parte de grandes cosas, como general, universal fenomenos. Y esta es la historia de la historia, y tratamos de decirlo porque entendemos que si quieres prevalecer, si quieres mantener la historia de la historia, tienes que ser capaz de decirlo de ti mismo. Y esto es lo que hacemos en nuestro museo, en nuestro educativo, en nuestro trabajo mundial, y también en toda nuestra programación publica, la historia de la historia de la gente. Lo que tratamos de hacer aquí es dar niños, padres, familias y educaciones de la historia de los buenos momentos, de la historia de los que se han anunciado, de la historia de la historia, de su familia y de la historia de la historia, de la historia de la historia, porque esta es la única manera de que se sienten de fuera de la historia, de lo que viene de fuera de lo que viene a la historia. Hoy, si un hijo de la persona puede decirle a quien él es y quién es él, el hateres en TikTok le contigo al tiktok le responde a la respuesta. Es un lugar muy peligroso para estar en la situación y nuestra programación tried to solve this by giving you this internal shield of knowing who you are and your belonging now we will hear about the irenburg synagogue in germany the jewish people survived through very dark times like this show some of it of the shows didn't make it as the gathering place of the jews with the hatred that was directed towards the jews shows are often a place to suffer tremendous amount of violence even unfortunately today all around the world wow now we feel like we are in the synagogue sentimos que estamos en la sinagoga i think that our heart as a people is at the synagogues which is why every jewish community around the world ever in history always built a synagogue for the community and make it make it the gathering place which is why it's our beating heart in the museum in the land of israel in the jewish people and we see the necessity of the synagogues today more than other times because we need our hearts independence the nationality exactly in different language english spanish french hebrew aramique exactly thank you thank you thank you nicole thank you hasta aquí nuestra emisión de hoy a través del qr nos gustaría saber desde donde nos ven desde nuestros estudios en tel aviv de iternifer news gracias como siempre por estar con nosotros será hasta la próxima hasta la próxima